El Plan Director de Promoción Industrial concreta las medidas señaladas en el Acuerdo de Competitividad y en la Ley de Industria en cuanto a proyectos prioritarios, financiación, emprendimiento o economía social. Plantea programas territoriales. Equilibrar todas las provincias desde un punto de vista industrial, cada uno con sus potencialidades, cada uno con sus oportunidades. Los ejes de actuación coinciden con la Estrategia de Innovación RIS III. Se reforzarán los dos grandes sectores regionales, automoción y agroalimentación, y se potenciarán los de salud, energía y medio ambiente, cultura, tecnología de la información y hábitat. Asimismo se apoyará el retorno de empresarios en el exterior. Queremos que haya esas grandes fortunas que hay en el exterior, de Chile, Brasil, que son de origen castellano-leonés, que puedan retornar aquí de una manera más sencilla. En sus 245 páginas, el borrador se plantea actuaciones específicas para relanzar el sector minero y la divulgación de la economía digital en todo el tejido empresarial. También la incorporación de la industria 4.0, que no solo va a ser una revolución industrial, valga la redundancia, sino también una renovación social. Va a cambiar la forma de trabajar. Se evaluará anualmente para comprobar que se avanza hacia ese 20% y hacia la razón de esta apuesta, mayor resistencia ante las crisis y empleo más estable y cualificado.